Hola queridos Amers, quiero mandarle un saludo muy especial a todos nuestros Amers fans quienes decidieron comprar su membresía Club AM o pedir un video personalizado Gracias a Am, 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 Am Mi regalo de navidad ya llegó Me encantan todos, todos, todos los regalos de navidad Me emocionan muchísimo Y tú vas a ser mi regalo de navidad Este año Así que necesitamos una envoltura preciosa para ti Será que te pongan una bolsa de regalo O mejor te envuelvo No lo sé Tengo bolsas muy muy lindas, mira Aquí puedes caber muy bien Y tiene figuritas navideñas No te gusta, no importa Si no más Mira esta otra ¿Qué te parece? Es esta increíble Esta es otra opción Pero también Tenemos estas Tenemos estas Que son más pequeñas Pero igual De lindas No sé cuál elegir para ti Mi regalo de navidad No sé No sé ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Te gustó? A mí también Pero mira esta otra Está mucho más linda A mí me encanta ¿No te gusta? Sí Sí Creo que yo también Prefiero que te Pongamos una envoltura Muy linda ¿Te parece? Genial Tengo aquí Mucho papel De colores Guau Son demasiados ¿Verdad? Creo que elegiré Un azul No Yo creo que Mejor un rosa El rosa Es un color Lleno De felicidad Por eso me gusta Vamos a cortar Un poquito De cinta Adhesiva Voy a cortar Varios pedacitos Listo Uy ya está Va a quedar Increíble A ver Voy a empezar Voy a empezar Por este lado Muy bien Voy a empezar Por aquí Tranquilo Pero es mi regalo De navidad No podría Hacerte daño Ahí Eso Qué lindo A ver Otro Va la parte De arriba Te estoy moviendo Mucho Perdón A ver A ver Ahí Listo Ahora nos falta Un pedacito De este lado Pero voy a doblarlo Para que sea Más fácil De empoder Ahí está Perfecto Me encanta Ese color Rosa Yo creo que fue La mejor opción Se ve Muy Muy lindo Aunque Sabes Creo que te falta Como Aquí Un Un toque Arredno Y acá También Sí Eso Ay No Muchísima Muchísima Diferencia La verdad De diurex Creo que Estás bien Solo Te voy a poner Otro pedacito Acá Ahí está Me encanta Me encanta Cómo estás quedando Ahora también Necesitamos Cositas Divertidas Como esto Que tengo Aquí Es que son Muchos Mira esto Tengo cinta Adhesiva Brillante Está Súper Bonita Mira Quiero que Las veas Tengo de Varios Colores Navideños Si el papel Es rosa Yo creo que Un planteado Te va a ir Fabuloso ¿No crees? Yo también Creo eso Regalo de Navidad Voy a cortar Un pedazo Ay no encuentro Aquí está Y te voy a poner A lo largo De Primero De esta parte Ahí A ver Estoy poniéndolo Tiene que quedar Derecho Bueno Lo más derecho Posible Genial Ahí Ahí me encanta Ahora Voy a hacerlo Este ¿Ok? Voy a pegarlo Aquí Cerquita Hay que quedar Derecho Ahí está Y lo corto Muy lindo Sí Ahora va a este lado Aquí va Lo estoy pegando Chueco No Aquí Y lo corto Me encanta Me encanta La elección De colores Fue la mejor La verdad Ahora abajo Ahí Por ahí 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 está No, no, no No te muevas Ahí quédate Por favor Ahí lo voy a Cortar Listo Se ve increíble No puedo creer Que yo hice esto Que más Quiero ponerte Algo divertido Encima Unos Unos Como confetis De papel ¿Te parece? Pero primero ¿Qué te pondré Primero? Eso O El moño Que tengo ahí Yo creo Que el moño Primero el moño Mira Mira esto Me encanta el sonido Al momento De armar Un moño Sí Sí, se te va a ver Muy, muy, muy bonito Aquí tengo Cibrex Voy a ponértelo En esta parte No, en esta En esta Creo que es La mejor Es la mejor A ver Sí Ahí se ve Súper bien Ay, me encanta Aparte es Como doradito Eso Lo hace bien Espectacular Me gustó Me gustó muchísimo Ahora sí Va la diversión Unos papelitos Encima Para que recordemos Disfrutar Ser felices Y sonreír En esta navidad Sí Listo Me encanta Me encanta Quedaste precioso Pero creo Que te falta Un pequeño Detallito Con este listón Voy a cortar Voy a cortar Un pedazo Se me cayó Voy a cortar Otro pedazo Perdón Es que me emociono Ahora sí Vamos a hacer Unos Llenitos Esto Yo nunca Lo había hecho Y si me salió Mira que preciosa Muy lindo Se escucha lindo ¿No? Y ya Estos Los voy a pegar Aquí Arribita Aquí Para que se vean Lindas Ahí 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 me gusta Ya estás Mi queridísimo Regalo De navidad Te ves precioso Ahora Te voy a llevar Debajo del árbol Para poder Abrirte Después Me encanta Regalo De navidad Vamos Al arbolito ¿Por favor? Dejamos